Qué bonita mata de calabaza nos creció aquí en la casa de mi hija, mire nomás se la quería mostrar, estaba chiquita apenas hace como dos semanas, mire y ahora qué grandota está allá, ya tiene calabazitas chiquitas, le van saliendo y mire qué hermosura, y ahorita le voy a mostrar una calabazita chiquita que lleva allá, mire, qué hermosura, mire y la mira, mire, qué bonita, y como estas, tiene muchas, pero las tiene por ahí escondidas pero nomás esta, esta encontré aquí, mire, bien bonita y está grande la mata, mire, va a crecer grandota van a crecer grandota las calabazitas tiene mucha flor, mire, mucha flor mirela, verdad que está muy hermosa bueno mis amigos, nomás se las quería mostrar